Música Cuando me preguntan cuál es la clave de ser un youtuber de éxito siempre digo lo mismo y es sé tú, sé natural. Yo a veces me paso, pero de verdad, sé natural porque es que si no se te nota. Al fin y al cabo lo que la gente quiere es sentirse identificado contigo. Pues algo parecido pasa con las empresas. Nos hemos dejado sentir afines a algunas empresas que o sin querer o por la historia pues se han mostrado una imagen un poco más seria o muy formal y al final no nos sentimos afines a ellos, no nos sentimos que tenemos nada en común y por lo tanto no vamos por nuestro propio pie hacia ellas. Así que hoy vamos a aprender un montón sobre cómo atraer talentos en esta nueva era un nuevo modo de comunicarnos o un nuevo contexto. El talento hoy en día es un bien escaso. Verdaderamente tenemos que ir a buscarlo y tenemos que ir a buscarlo a los medios digitales. Pero además tenemos que ir a buscarlo a los medios digitales de una manera diferente. No podemos acudir a los medios digitales mediante una forma tradicional de ir a captarlo. Tenemos que trabajar mucho con los departamentos de marketing, con los departamentos de comunicación, unirlos en un único departamento y enfocar la búsqueda de talento desde el punto de vista del employer branding, de la imagen de marca y de todo lo que es el acercamiento al candidato. La gente no viene a Twitter a leer ficción, la gente viene a leer opinión, información. Entonces si tú le dices, oye, te voy a contar una historia de ficción, la gente no está muy predispuesta a escucharla. Cada medio tiene sus reglas, cada medio tiene sus herramientas y para que funcionen yo creo que, bueno, creemos que tienes que ser muy consciente de qué medios estás utilizando para contarlas. Yo, después de hablar de tu literatura, voy a hablar de ciencia ficción. Conseguir un perfil IT en poco tiempo y por un salario razonable. Nos hemos preguntado por qué no estamos siendo capaces de atraer a determinados perfiles. Tenemos la información, el tono de comunicación que estamos utilizando, cuántos followers tenemos para determinado perfil. Bueno, pues esa información es algo que tenéis que empezar a gestionar. Es importante, es imprescindible conocer las capacidades que vamos a necesitar para el futuro, saber dónde hay que ir a buscar ese talento y lo más importante de todo, ofrecer una propuesta de valor a ese talento importante desde el punto de vista de la atracción del talento y de su desarrollo en los próximos años. Tengo 62 años y soy bimilenial. Porque he nacido en un milenio anterior y creo que estoy absolutamente digitalizada. El edadismo que hay en nuestro país es absolutamente escandaloso. Si tienes 45 años y por lo que sea sales de la empresa, sales del entorno empresarial, es imposible que vuelvas a entrar. Cada vez más hay una personalización de lo que la empresa ofrece a cada uno de los trabajadores de manera individual. Esto es un reto para todos y en nuestro caso lo que estamos intentando es ir adaptándonos poco a poco a esas necesidades particulares de cada uno. Más del 60% de los candidatos, antes de decidir por una compañía, van a visitar la web, quieren entender la misión, la visión y esto ya no es un tema de milenios, es un tema de cualquier persona. Aprender de aquellas personas en nuestra organización que son los mejores, en este caso los tenemos en el departamento de marketing, hemos entendido lo que hacen para atraer clientes y al final atraer candidatos es lo mismo, es el mismo lenguaje, por lo tanto estamos aplicando técnicas del mundo del marketing, de generación de talento, del funnel de talento al mundo de la gestión de recursos humanos. Yo quiero hacer un llamamiento a las mujeres, o sea, el problema es, queremos igualdad, buscamos igualdad, queremos las mismas oportunidades, los mismos derechos, que es así, y tenemos unas dificultades enormes en encontrar candidatas femeninas. Se nos acerca muchísima gente que está buscando un propósito, que está buscando un para qué, que está buscando esa sensación de yo quiero contribuir a cambiar algo. Se nos acerca gente que viene de empresa con sueldazos, con grandes currículums y están buscando esto. LinkedIn tiene casi 600 millones de personas conectadas en todo el mundo. En España estamos hablando de 12 millones de usuarios, por lo cual ya estamos hablando de niveles de penetración del 80%. Hay un billón de interacciones entre candidatos y empresas. Y a cada hora hay un millón de datos que están pasando dentro de LinkedIn, que están circulando dentro de LinkedIn. Que haya crecido un sector donde las oportunidades a nivel laboral están explotando como el sector, porque era un sector muy reducido hace unos años y que ahora mismo demanda muchísimo empleo. Que por un lado tenga el conocimiento de esports necesario, pero por otro lado también tenga el conocimiento y la experiencia laboral suficiente. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que hayáis disfrutado tanto como lo hemos hecho nosotros, como lo he hecho yo. Y que hayáis aprendido tanto como he aprendido yo esta mañana. Espero veros el año que viene. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!